Me voy a referir completamente a la Carta 25, que soblayó algo que para mí es importantísimo en cada carta, la oportunidad. Nuestras cartas surgen casi, diría, en forma, no lo tomen a mal, casi casual, y yo creo que hay que orientarlas un poco más. La Carta 25 salió justo con la prisión de Lula y yo creo que en esa carta debía haberse referido exclusivamente al tema de la prisión de Lula, porque la prisión de Lula es la prisión de todos nosotros. La prisión de Lula se remonta a los viejos manchesterianos que decía nuestro querido Arturo Jauretche. Son los que quieren eliminar toda posibilidad de independencia económica. Nos quieren hacer seguir siendo los graneros del mundo. Y no somos los graneros del mundo, somos mucho más que eso. Somos los argentinos capaces de forjar nuestro destino en concomitancia con todos los países de esta región. El Pantazur, la CERA, el Mercosur, los están destruyendo. Macri los está destruyendo. Directamente no les interesa que la Argentina levante su cabeza. Ellos no vinieron a ganar plata, vinieron a hacerse dueños del país. De manera que Carta Abierta debiera ser un bastión, como lo es ideológico, todo muy lindo, pero oportunamente debiera ser ponerle el dedo con más énfasis en los problemas que ocurren todos los días. Hoy el tema del aborto podría ser, frente a todas estas cosas, un problema menor. Pero de todas maneras le pido a la conducción de Carta Abierta que sea más incisivo, más circunscrito, con mayor puntería. Casi diría que ajuste la mira en los problemas afectivos. Nada más. Gracias.